¿Qué es el Pentágono? Y dice, personalmente creo que la posibilidad de una invasión a gran escala es muy baja. Los chinos nunca han llevado a cabo una operación anfibia. Sería algo como el día D, el desembarco en Normandía de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Tendría que ser enorme y requeriría mucho ablandamiento. Cuando dicen ablandamiento es lo que hacían los estadounidenses sobre las islas japonesas. Les dedicaban dos o tres días de cañonazo y después desembarcaban. A eso se refiere con ablandamiento. Subrayó Gates. Sin embargo, el ex jefe del Pentágono señaló que Pekín dispone de otras medidas para ejercer una enorme presión sobre Taipei sin disparar ni un solo tiro. Según Gates podría haber un uso de su potencial cibernético y económico. China podría poner a Taiwán de rodillas y crear enormes incentivos para que Taiwán tenga una actitud muy diferente hacia China. A mí me sorprende, digamos, que el Pentágono intenta una operación de este estilo cuando justamente el Ministerio de Defensa de Taiwán denunció hoy mismo que entraron en el espacio aéreo de lo que se considera Taiwán 22 aviones del Ejército Popular y de liberación de China. Entonces, a mí me parece que es una estrategia que es prácticamente una pérdida de tiempo la que hace el Pentágono. Bueno, me parece que está muy claro que en estos días o en estos meses, durante este año seguramente, China va a desembarcar militarmente en Taiwán y esto puede llegar a ser lo que termine consolidando el eje ruso-chino y, bueno, una característica más global de esta guerra que ha comenzado por el territorio de Ucrania.